Muchachos, este es un vídeo absolutamente de emergencia, no han pasado ni, vamos, ni 10 horas y ya han encontrado desde ayer que estábamos reaccionando al prototipo del Diamond Speed 34, ¿se acordáis? Pues ya han conseguido básicamente hacer respawnear bots, así que ahora mismo el juego ya sé que está mucho mejor. Yo subí un vídeo cuando estaba reaccionando y todo eso un poco decepcionado porque solo era el castillito, verlo y no podías hacer nada, no había gameplay, ¿vale? Solo visitarlo. Pero ahora lo que puedes hacer es también dispararle a los bots y ya están los modders encontrando cositas dentro del juego y tal. Y la verdad que me parece una locura la rapidez a la que va esta, así que ahora le vuelvo a tener esperanza al jueguito, ya estoy bastante satisfecho ahora que ya puedas jugarlo, por lo menos como vamos a reaccionar ahora de fondo. Pero bueno, yo confío que también en algún momento podremos jugarlo con amigos, lo que sea así en pantalla de vida disparándonos, a ver si encuentran más mapitas, lo que sea porque han encontrado cositas pero están en block out y todo eso. Así que nada, está increíble y además como estáis escuchando desde hace ya un buen rato de fondo está sonando la nueva canción, ¿vale? Que también os la voy a dejar en la descripción para que la podáis escuchar entera, que está guapísima, supuestamente la ha compuesto el Grim Norgate. Y nada, vamos a reaccionar un poquito al gameplay porque uff, después de lo de ayer que fue un poquito decepción, la verdad un poquito chasco, por lo menos ya están los modders arreglando como siempre las cosas. Y nada, cada vez que encuentran cositas así interesantes como esto, porque se encuentran texturas o lo que sea, ¿no? Pero cada vez que encuentran cositas interesantes, pues jugables y todo eso, imagínate que encuentran algo de historia que no creo pero igual pasa, ¿no? Como ahora que se ha producido este milagro de poder spawnear bots, pues aquí lo iremos trayendo y si en algún momento, ¿vale? Porque esto se me olvidó decirlo, no se puede correr en emulador, ¿vale? El juego. Pero si en algún momento también lo consiguen, pues ahí lo traeríamos, ¿vale? Porque tengo una PS3, pero de momento es que no me merece la pena, ¿no? Para jugar el jueguito en PS3. Así que dicho esto, chicos, vamos a verlo. Bueno, pues os dejaré este vídeo en la descripción porque como podéis ver, todo un capo. Lo han subido a 1080, ¿vale? Dura cuatro minutos y es que en play con bots. Es una locura. Y están grabándolo en una PS3 porque, repito, todavía no se puede jugar en emulador, ¿vale? Aquí lo estamos viendo. Por fin. No sé cómo lo habrán hecho para spawnear bots. Me imagino que eso modeando. Como sabéis, se podía saltar. Ahora lo podemos ver en mejores gráficos. Tampoco están los mejores gráficos del mundo. Pero yo creo que también es por la neblina. Mira, podemos ver los personajes que tienen nombres praiseholder, ¿no? Que son los antiguos, pero bueno. O sea, era Venus, pero veis que le han puesto ya esa skin. O sea, han spawneado. Creo que estos son los únicos bots que hay, pero está más que bien, oye. Ya por lo menos, mira, puedes jugar, ¿no? Un poquito. Está el mundo este, el SID Chimpalo, creo que era ese. Y nada, podemos ver también la recarga de este arma que creo que ayer no la enseñé. Está bastante guapo. La HUD. Es que todo es de futuro perfecto, macho. Eso es lo malo, ¿no? Que como están tal vez en etapas tempranas, no sé. O sea, ya tenemos las cositas, ¿no? Del futuro perfecto. Pero esto es una locura, ¿eh? Que en pocas horas la hayan logrado. En cuestión de días, qué sé yo. Tal vez ya tengamos el juego totalmente decente, ¿sabes? Para jugar. Rollo, yo qué sé. Imagínate que hayan metido con más players. Hayan encontrado alguna otra arma. Más modos de juego. Yo qué sé yo, ¿no? Tal vez. Ahora mismo estaría bastante decente. Si hubiesen mostrado esto a la Publisher, pues bueno. Aquí vemos la recarga un poquito. Si hubiesen mostrado esto a la Publisher, pues igual otro gallo hubiese cantado. Pero claro. Si solo enseñaron eso, que popeaba el mapa y de todo. Porque creo que aquí ni popea, ¿no? Cuando empezó. O como ya estaba empezado, no lo sé, la verdad. Pero bueno. De momento de armas nuevas tenemos esta. Oye, la música está brutal. ¿Qué quieres que te diga? Lo del salto, pues no sé. Me convence si... Joder, nunca podemos ver la recarga porque lo matan, macho. Me convencería si... Si, ¿cómo se dice? Recarga. Venga, venga, venga. Completo. Ahí está. Ya lo hemos visto. Me convencería el salto si se usa en algunos momentos, ¿no? Como porque tienes que saltar algo o lo que sea. Pero si no, no sirve de mucho, como podemos ver aquí saltando. Así que supongo que está bien, ¿no? En algún momento que tengas que llegar a algún sitio, yo qué sé. Evoluciona un poquito el gameplay, ¿no? Está bien. Al menos no es el Fortnite, ¿no? Que íbamos a tener. Esto está mucho mejor, la verdad. Mira, la recarga. Habéis visto, ¿no? Como el que tira ahí de ahí una cosa no tiene sentido, ¿no? Un arma así, claro, supongo que no estaría acabada, ¿no? Porque de momento solo es una skin el arma, por así decirlo. Sigue siendo las... El... Fusil soviético, ¿no? Así que nada. Lo que voy a hacer ahora, como experimento, callarnos un poco para escuchar. Vale, eso era, ¿no? Para que escuchéis un poquito como suena. El gameplay y todo, o sea, la música está muy guapa, la verdad. Es muy futuro perfecto por eso, porque al fin y al cabo, todo lo que estamos viendo son skins, ¿no? De momento, pero bueno. Al menos ya más de lo que nos enseñaron. Si lo hubiesen dejado así, oye, estuviese genial. Pero bueno, tenemos los modders, como siempre, salvándonos el culo. Y bueno, ya con esto, he de deciros que me quedo bastante satisfecho. Que encuentran más cosas guay y todo eso, ¿no? Más mapas para jugar, qué sé yo, modos, lo que sea. Pero oye, con esto ya más que guay, ¿no? Podemos ver un poquito como sería. Con esto ya lo tengo suficiente. Y me he dado cuenta que cuando... Con esta arma, cuando golpeas, ¿ves? Eres ese personaje. Ese que acaba de morir. Cuando golpeas, eres ese, ¿no? Que tiene este, que está aquí ahora mismo, de hecho. ¿Ves? Pero cuando te sacan los puños, Tienen los puños del señor Sotobosque, El señor Underground, o como lo conozcáis vosotros, ¿no? El abuelito este que salía de compañero En Notre Dame, ¿no? Con Viola. Así que nada, chicos. Pues esto sería, ¿no? Y estos menus, ¿por qué tienen los botones de la Wii? Bueno, de Gamecube, ya lo he dicho, ¿no? Porque como el juego también iba a estar en la Wii, Pues creemos que era un placeholder, ¿no? Iba a estar en PS3, Xbox 360 y Wii. Y mira, Historia Code. ¿Va a hacer algo más? Esto yo no lo he visto. Manmaker. La música es... Es cremita. No sé si va a enseñar algo más. Esto no lo he visto, ¿eh? Cuando vi el gameplay. Está todo esto, como sabéis, rotísimo, ¿no? Porque pone futuro perfecto. Pero... Cuando le das, crasea. ¿Ves? Le acaba de dar y le acaba de crasear el juego. De momento solo se puede jugar eso. Espero que os haya molado. No es mucho, chicos. Pero la verdad que está increíble. Ya me diréis qué opináis. Cuando se pueda jugar en emulador, Si es que se puede, pues... Ahí me lo voy a descargar y tal. Nada, si sale más información, pues os mandaré a tanto. De momento eso es todo. Así que... Nada. Bastante guay, la verdad. No es mucho, chicos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.